Barack Obama le conmutó la pena a la fuente del escándalo de Wikileaks. Fue una de sus últimas medidas como presidente. Esta era la imagen del soldado Bradley Manning. ¿Lo recuerdan? Ya en prisión decidió cambiar de sexo y se puso el nombre de Chelsea Manning. En 2010 filtró un número récord de documentos secretos a Wikileaks mientras era analista de inteligencia militar. Por eso fue condenado a 35 años de prisión. Claro, eso fue lo que tomó Assange en su momento para denunciarlo en todo el mundo. La conmutación de su condena formó parte de 273 conmutaciones de pena e indultos otorgados por Obama a días antes de dejar la presidencia, ya el 20. Claro, Manning va a recuperar la libertad el próximo 17 de mayo. A dos días, mañana, no, pasado mañana, toma la presidencia Donald Trump. Así que una decisión que recorre el mundo, este perdón de la pena a Chelsea Manning.